Muchos neoyorquinos buscan la fama mientras se mantienen en forma. Un gran número de corredores están en Midtown intentando lograr una marca mundial en el libro Guinness de los Récords por el mayor número de personas en una carrera de relevo sobre una cinta de correr. Los participantes deben trotar una milla en 9 minutos, 41 segundos o menos. El New York Roadrunners Club necesita por lo menos 250 personas para establecer la marca. El evento se inició ayer a las 8 de la mañana y se espera que finalice esta tarde. Estamos en medio de romper un Guinness Book of World Records para treadmill challenge que hacemos hoy y vamos a intentar correr 200 millas, 250 millas en 33 horas. Es importante porque nos mantenemos activos, promovemos la buena salud. Hay mucho sedentarismo hoy en día. Al poner un evento así, hace conciencia que la gente se mantenga corriendo todo el tiempo y mantenga eso activo. ¿Tú crees que hay que hacerlo una milla en 9 minutos y 41 segundos? ¿Tú puedes, verdad? Seguro que sí. Seguro que voy a mí. Para más información puede visitar la página globalrunningday.org.